¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas decir nada como una persona normal? Pero tienes razón. A pesar de todo, aún tengo esperanzas para el futuro. Ah, hablas de Irene. No, no, claro que no. Yo... disfruto de su compañía, aprecio su curiosa forma de pensar, pero... esto... no. Apuesto a que le interesará saber que ha renunciado a tus votos. Cuéntaselo. ¿Qué? Bueno, sí. Es verdad que nos... llevamos bien. Así que... sí, supongo que... debería. ¿Verdad? Ah, déjame en paz. Me voy a emborrachar y no pienso compartir. Enséñale esa vaga a Edric. Todavía no sabes quién mató a tu hermano. Ah, déjalo estar. Fue el condenado gremio de ladrones. Eso no lo sabes. Y tú no sabes cuándo dejar a un hombre solo con su vino. Decías... Que debería hablar con Irene. Creo que no puedo hacerlo. Ah, una pena. Pero así Lindon tiene una segunda oportunidad. ¿Qué? ¿Ese bellaco? Irene sabe que no es más que un degenerado. No tiene ninguna posibilidad. ¿Verdad? A lo mejor ella empieza a admirar su persistencia. Y su coraje. Amigo, te enfrentas a la muerte todos los días. ¿Eirena no te matará? Seguramente. He vuelto a oír a Lisa y conseguí entender algo de lo que dijo. Me está llamando. Pero su voz suena muy lejana, como si me hablara desde un lugar fuera de este mundo. Viste su cadáver. Está muerta. No lo entiendo. Pero sé que está en algún lado y me necesita. Ahora sé que la voz viene del reino del Pandemonium. No es un lugar fácil de encontrar. ¿Cómo ha llegado a Lisa? El profeta era un serafín. Quizás se ocultó en el Pandemonium para que el consejo de Angiris no descubriera su obra. ¿Y crees que invocó a Lisa? Vi su cuerpo inerte. Pero la magia del profeta es poderosa. Ya no salvó a todas una vez. Pudo haber salvado a Lisa. Ven conmigo al Pandemonium. Juntos seguiremos la voz de Lisa. A lo mejor descubro las respuestas que busco. ¿Qué pasa? Seguí su voz hasta este lugar. La oigo como si la tuviera delante. Debo encontrarla. Yo no oigo nada. ¿Quién puede ser? ¿Sivill? Me dijo que dormiría sin sueños, pero la oscuridad se disipó y soñé. Los sueños se convirtieron en pesadillas de las que no podía despertar. ¡Sivill! ¡Sí, Bill! Ya estoy aquí. Siempre fuiste la más fuerte, Iden. No requieres ahora. No, no te vayas Este sitio me resulta tan familiar ¿Qué es eso? Un profeta dijo que no soñaría Pero soñé Al principio no eran colores extraños Pero luego empecé a oír voces Me llamaron una y otra vez Y entonces me desperté Como hierba ante la guadaña ¿De mis ojos? ¿Eres tu velaina? ¿Por qué te ven que los demonios apechan a Lisa? Debes encontrarla e irena ¿Lisa? ¿Dónde está? ¿Los demonios? ¿De dónde vienen? Me alegro de verte, irena Pensé que jamás volvería a ver tu rostro No te vayas Nos entrenamos pensando que lucharíamos juntas Pero irena fue la elegida Y nosotras tuvimos que sacrificarnos por ella ¿Por qué ella y no yo? Es una pregunta egoísta Porque sé que si se lo hubieran pedido a irena Ella habría dicho que sí Y sé que yo también Raiza, eres tú Cuando nos despertamos Los demonios nos rodeaban No estábamos preparadas Pero tú no despertaste, irena ¿Por qué? Habría dado cualquier cosa por despertar Tienes que creerme Busca a Lisa Aún no es demasiado tarde Adiós El profeta nos lo preguntó a cada una Antes de lanzar el hechido Nuestra vida Lisa Sabía que era tú ¿Por qué tuvimos que dar nuestras vidas por ti, irena? ¿Qué tienes de especial? La elegida del profeta Tus hermanas sacrificaron sus vidas por ti Como quería el profeta Pero yo no me sumerí Tardé un tiempo en encontrar la forma de liberarme No lo sabía, Lisa El profeta nunca me lo dijo ¡Cierda! Debe saber que tu potencial era mayor que el de todas tus hermanas Por eso te elegí Ellas dieron sus vidas para que sobrevivieras y participaras en la batalla más importante de la historia Lo hicieron voluntariamente Lo hicieron voluntariamente Su sacrificio no es un castigo, sino una bendición ¿Pero qué debo hacer? Vivir Cumplir el destino para el que te entrené Por el que murieron tus hermanas Necesito regresar Necesito regresar Siempre pensé que Lisa era igual de fuerte que las demás O más aún Pero decidió que el sacrificio que se le pedía era demasiado No la culpo No la culpo Si hubiera estado en su lugar, quizás habría hecho lo mismo Las mayores hazañas exigen los mayores sacrificios Pero esto demuestra que si el precio es demasiado alto La bondad no es suficiente Tiene que haber otra forma Antes ha venido Lyndon con una daga Supongo que es cosa tuya ¿Tiene algo de interesante? Deja que le eche un vistazo Está bien forjada para ser de Kingsport Ah, la empuñadura está hueca Alguien guardó una nota dentro Toma, llévasela a Lyndon Hablé con el negromante Zail Dijo que la fuente de mis visiones no es la negromancia Sino otra cosa Parecía que eso lo mortificaba Ahora, Justinian IV es quien gobierna Westmarch Al principio se le creía un joven inexperto Pero evolucionó tras acceder al trono Todavía abundan los rumores acerca del aura demoníaca que envolvió su coronación Pero yo creo que no son más que prolíferas imaginaciones alimentadas por los mitos de la dominante Fe Zakharun Hoy intenté irme de la ciudad pero las puertas estaban cerradas Los guardias no dejan entrar ni salir a nadie ¿Qué vas a hacer? Supongo que quedarme y esconderme soy un cobarde No digas eso Eres un buen hombre Decar Cain escribió mucho acerca de la fortaleza del pandemonium Tenía notas concisas, bocetos e incluso dibujó algunos mapas Pero nada concuerda con... Lo he sufrido y he llorado Quienquiera que seas Me has liberado Y me alegro de haber podido ver tu rostro Y yo soy feliz por haber visto el tuyo una vez más Ahora parte en tu último viaje Adiós Lo que hay ahora La fortaleza ha cambiado mucho bajo el mando de Maltael Cuando esto se acabe Tirael tendrá que sustituir a los caídos en la tumba de Rakis Y volverá a instruir y ampliar la orden de los nuevos Holadrim Creo que podré serle de ayuda después de todo lo que he pasado contigo El pueblo de Westmarch comienza a reconstruir la ciudad Y a enterrar a sus muertos Su fuerza es una inspiración Pero hay niños que han visto cómo desgarraban a sus familias Otros tuvieron que escalar montañas de cadáveres para poder salvarse ¿Qué harán con el mundo cuando crezcan? Las cicatrices de la ciudad perdurarán durante generaciones La joya de Zey está aquí En Westmarch ¿En serio? Entonces debemos buscarla Primero cenamos Y luego vamos en busca de la joya No te preocupes Te esperaré aquí ¡Sí! ¡Sí! ¡Es aquí! ¡La joya está aquí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Va todo bien ahí abajo? ¡Tranquilo! ¡Estoy aquí abajo! ¡Todo va bien! ¡Espera! ¡Espera! Todavía no Que sus cadáveres se pudran para siempre Todo esto me resulta familiar, como si yo hubiera pasado antes ¿Dónde estás? ¡No te habrás perdido! ¡No te habrás perdido! ¡Ensé a respaldar lo que eres capaz! ¡Urgatado! ¡Ensé a respaldar lo que eres capaz! no hay cunidad no hay cunidad no hay cunidad no hay cunidad a ver el bajo la luz no hay cunidad La joya no anda lejos, casi la puedo saborear. ¡Ah! ¡Cuánto me alegro de volver a hacerte guía! Deberíamos hacerlo más a menos. La próxima vez vamos a un mercado nocturno, ¿vale? No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. ¿Qué hacerme para cenar? No es tuyo. No es tuyo. ¿Qué hay? Tengo que encontrar la joya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La encontré. La joya. Aquí está. ¡No puede ser! ¡Está rota! ¡Tirge se ha escapado! ¿Seis? ¿Eres tú? ¡Pareces distinto! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Ya son seis! Todavía no. ¡No! ¿Zey? ¿Eres tú? Zey ya no existe. Es una leyenda. Un mito. El hombre al que ves no es más que un simple joyero. He vivido muchos años. He amado, he perdido, he sufrido y he llorado. Quien quiera que seas, me has liberado. Y me alegro de haber podido ver tu rostro. Y yo soy feliz por haber visto el tuyo una vez más. Ahora parte en tu último viaje. Adiós. ¿Shin? Perdóname. Solo necesito un momento a solas. No te preocupes. Luego iré a verte. Necesito regresar. Han pasado tantos años desde la última vez que sostuve esta joya. Me trae muchos recuerdos. Fui un joven vanidoso y estúpido. Sé que te costará imaginarme así, pero es la verdad. Fue hace mucho, mucho tiempo. ¿Y ahora qué? Virgi está escapado. Y ahora dar con él es más importante que nunca. Irménez. ¡Oh! Vengúrrenes. Vengúrrenes. Evacuínsseg